Hey muy bien, esto es aquí, soy comentando Yo os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 Un vídeo que va a ser, primera parte, comentado Para daros un poquito la información respecto al último Parche que han metido de balance de armas También una corrección de un error que tampoco era, a ver No era un error que pasase mucho, pero que Con el tiempo iba a ser serio y ya lo han corregido Explicaré que error es exactamente Entonces, lo que he hecho, vale, ha sido En este primer gameplay comentado, jugar un poco Con la bar, además probando el modelo que desbloqueamos En el vídeo de ayer, si queréis ver como se desbloquea este arma Como lo desbloqueé totalmente gratis, lo tenéis En la descripción, vale, una bar heroica Muy chula, la verdad, y es una de las armas que han tocado Porque tenéis este gameplay de fondo, y luego lo que he dicho Para que el vídeo no sea en plano muy corto O simplemente todo el rato hablando del parche Pues lo que voy a hacer es hablar rápido del parche Y en el segundo trozo os voy a dejar un gameplay Con la Gagor, vale, que es otra de las armas que han tocado para bien La bar la han empeorado un poquito Ya veréis, y la Gagor la han mejorado Un poquito, así tenéis un poquito de variedad En cuanto al vídeo de hoy, ¿no? Entonces lo he dicho En la segunda partida en live había un señor del otro equipo Que no os hago spoiler, vais a flipar El guarro de mierda, vale, o sea Eso no me lo había dicho nunca, por lo menos en este juego Espectacular Bueno, vamos con la información, vale Y es que como os he dicho, este parche es para solucionar Un error bastante, es grave, pero Es como que le pasa a poca gente, vale ¿Qué es lo que pasa? En este caso, cuando alguien de prestigio maestro Nivel 1000, que hay poca gente evidentemente Que tiene este nivel, mataba A toda la lobby le daba un pequeño lagazo de FPS Entonces eso hacía que sea muy molesto jugar Porque cada vez que mata al tío, y además un prestigio 1000 Va a matar bastante, evidentemente Cada vez que mata a alguien, pues la Gagor a toda la lobby Entonces, menos él creo, así que tiene una ventaja de la hostia Porque imaginaos que se mete en el respawn Mata a uno, todo el mundo la Gagor, mata a otro, todo el mundo la Gagor, mata a otro Hace un combo, ¿no? Como si fuese ahí una Un especialista de Black Ops 3, como que les congela un poco, ¿no? Entonces, creo que era algo así, ¿vale? Tengo entendido Con lo cual eso lo han corregido ya, ¿no? Hablamos de las armas, en primer lugar, la Itra, ¿vale? La Itra han hecho varias cosas, le han quitado Un poco de delay O sea, le han añadido un poco más de delay Entre ráfagas, para que sea un poco más lenta disparando Entre ráfagas, le han reducido la cadencia De la ráfaga en sí también, le han Nerfeado, es decir, le han empeorado un poco El accesorio de cañón largo, solamente En este arma, para que no sea tan efectiva En distancias muy largas, y luego por otro lado También le han quitado un poco de velocidad De centrado de la mira cuando disparas, esto quiere decir Que tiene un poco más de retroceso, pero no mucho, ¿eh? Sigue siendo bastante buena, y ya la probaremos en un vídeo ¿Vale? Si os apetece, en plan full con ella Para ver que tal ha quedado, porque ya extraje vídeo con ella Pero todavía no estaba nerfeada, así que bueno Luego a la Gagor, le han incrementado la cadencia Básicamente porque dicen que el arma tiene mucho potencial Pero realmente es un arma difícil de usar Y le han mejorado un poco la cadencia para que sea mejor En distancias cercanas, y te puedas defender un poco con ella Porque es un arma que requiere skill, ¿no? Así que vais a ver mejor luego con ella en el live La verdad es que no ha ido mal, sinceramente, está bastante bien Eso es, ¿vale? Y luego, bueno Tenemos por aquí la bar, la bar, lo que tenemos En el gameplay, le han añadido Un poco de tiempo, que tarda en apuntar Digamos, y también el tiempo Que tardas en apuntar cuando estás sprintando O sea, dejas de sprintar y apuntas, es decir, tienes un poco De peor movilidad con la bar en cuanto a apuntería Sobre todo cuando te estás, digamos Moviendo, ¿no? A la hora de apuntar y tal Así que bueno, eso es lo que respecta a la bar Y por último lado, las pistolas Semi-automáticas, que son la P08 La M19, que es la Colt Y la 9mm, que es la que suelo utilizar yo La chiquitina que te dirán con la división de resistencia Pues, eh... Dicen que le han mejorado un poco La precisión, simplemente Las pistolas se mueven un poco menos, por así decirlo ¿Vale? O sea, tampoco era... La última pistola no le hacía falta, pero las demás quizás sí Simplemente son un poco más precisas, es lo que pone, ¿no? Así que nada, eso es todo, decíme en los comentarios Qué opináis al respecto del parche Y vamos con el live Bueno, lo dicho, chavales Después de haber probado la bar en el gameplay ese ¿Vale? En la intro, vamos a probar la Gewer Que no voy a hacer más vídeos en pein individuales De la Gewer, porque ya la han cambiado un montón de veces Finalmente, a ver si parece... No la he probado todavía, eh La he probado en el campo de tiro un poco Sí que es verdad que no tengo que disparar algo más rápido Pero tampoco es una cosa que digas tú ¡Oh, Dios mío! La Gewer nueva, qué orgásmico todo, ¿no? No, eh... Parece ser... Más o menos como siempre He venido bastante rápido por aquí Me gusta A ver si... Vale, habíamos tuneado a uno Pero voy a tirar piñas por ahí Para ver si puedo... ¡Uy! Tenemos aquí... ¡Uy! Cuidado Que no llevo chaleco A ver, compañero, avanzas tú ¿Avanzas tú, compañero? Me voy a poner aquí para que no nos haga colateral Que estoy un poco coloradete Vale ¿Puedo tirar para adelante ya o no? Es que están tirando aquí de todo Y me estoy poniendo muy nervioso A ver, sí que es verdad que con esto Obviamente no puedo rushear Vale, chavales O sea, tenéis que tener claro eso Que no puedo rushear con una Gewer Porque esto es semi-automático ¡Mmm! Compañeros, tío Empanaos un poco Que os vienen todo el rato por la espalda Si es que me he tirado media hora ahí No campeando Sino matando a la gente que estaba O esperando O viniendonos por la espalda Ya que los compañeros no se dan cuenta, parece A ver, voy a intentar ir un poco para adelante Evidentemente, ¿vale? A ver si no hay nadie esperándonos por ahí Vale, creo que no Porque hay un compañero Vamos a tirar una piña para adelante Y voy por aquí Una Stump, por si acaso Parece que nope Ahora sí Vale No debería quedar nadie aquí Creo que hemos cambiado el spawn ¡Qué susto! Bueno, se ha asustado él también, ¿sabes? Voy a ir por aquí Que estoy más seguro Vale, hay uno ahí Me ponen fino esta gente, ¿eh? Y estoy disparando rápido Ya sabéis que esta arma es semi-automática Aunque no lo parezca Yo estoy dándole con el dedo a tope Ahí como un proazo Compañero, tienes uno por aquí, ¿verdad? Te veo ahí en plan apura, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo No tengo Stump para ayudarte Creo que la has matado, ¿no? Eso parece Voy a ponerme aquí a esperar un momento Que este arma... Quiero probarla de lejos sobre todo también A ver, lo ideal de este arma Es hacer esto, ¿vale? Quedarte aquí un poquito quieto y tal Quiero ir para adelante Pero estoy seguro De que cuando quite la mirilla Va a salir alguien Así que voy a esperar un poco Y entonces avanzo, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar Ahora saldrá uno Ah, pues no Vale, venga, voy para adelante Este arma tampoco es que sea demasiado grande Para probarla muy, muy de lejos Pero bueno Parece que no viene nadie por aquí A ver si puedo pillar Tengo otro a la lateral Voy a irme corriendo Tengo uno muy cerca Voy a escalar por aquí y ya está Que ahí no estoy muy bien colocado Con la Gewer Voy a recargar un momento Que esto no tiene muchas balas Y tiramos para adelante A ver si no nace nadie ahí Y me jode la vida Vale, voy a ir detrás de este Están arriba, ¿no? Hay varios A ver si puedo matar a todos Vale Vamos a tirar el huevo Y vamos a dar toda la vuelta Ups Este me va a matar No sé si me ha visto, ¿eh? Creo que no Si no se hubiese Si hubiese sumado otra vez a por mí Ya que tenía toda la ventaja del mundo ¿Va a asomarse alguien por aquí? No, vale Pues voy a hacer la misma táctica de nuevo Está borracho mi soldado ¿No sabe subir escaleras o qué? Pero bueno, tío Sube torcido, ¿qué le pasa? No, si al final me matarán, ¿sabes? Puto mierda de soldado A ver Escalera, sube Vale Escribamos la piña Un momento que había tirado a alguien No sé si era compañero o no Pero no quiero comprobarlo Ese está muy tocado Hay varios ahí ¡Ah! Una bala Compañero, ¿tienes gente por ahí? Sí ¿Tienes otro por ahí? O me viene por aquí No, viene por aquí Joder, ¿ahora? Vale Me viene otro Uf Me tiro Que me viene otro por aquí Bueno, me vienen muchos por la espalda Y no tengo balas Me voy Resumen, me voy Me quedan dos balas Y con dos balas La Gewer no mata Así que Vamos a sacar la pistola un momento Me van a reventar, ¿eh? Aeronave de reconocimiento enemiga ¿Aeronave enemiga? Hay uno ahí Compañero, cabrón Si estás mirando eso Y encima no lo mata, ¿sabes? La madre que lo parió Bueno, vamos a tirar las cosas Parece que va bien la Gewer, ¿no? Evidentemente tienes que tener buen dedo Y puntería Pero matar, matar Lo único que me he quedado es sin balas Pero bueno Vamos a petar el avión No, no puedo petar el avión Así que No sé por qué Pero no le he dado ni una bala Se ha quedado una bala Eh, que me han matado en base Pero compañeros Bueno, y una Betty A ver, a ver, a ver Tranquilos, compañeros Me van a quitar el paquete Me han quitado Han cogido una Contraartillería de esas ¿Pero ahora se lo robo yo? Creo que es enemigo esto Artillería enemiga ¿La habrán tirado en el paquete? ¿Onde la han tirado? Este es enemigo Lo robo yo Ah, no es enemigo Se ha liado Pensaba que era enemigo ¿Ha sido alguien por aquí? Los compañeros llevan Una empanadilla importante Cabe destacar A ver si no me encuentro Nadie por el túnel O por lo menos Ir metiendo mirilla Yo aconsejo ir metiendo mirilla Mientras os movéis Por eso llevo la infantería Oye, tío ¿En serio estabas en la esquina, rata? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo se puede ser tan asqueroso? ¡Ay, Dios! ¡Qué puto guarro de mierda, tío! Se ha quedado tumbado en una esquina A esperar a ver el pixel Para que pase alguien Eso sí que es de ser puto cerdo O sea, entiendo que esperes un momento Si viene gente Lo que sea Pero Quedarte tumbado En el pixel A ver un pixel O sea, es totalmente lamentable Y asqueroso Puto guarro, tío ¿Veis tryhardear? Me pongo a tryhardear No tengo ningún problema Madre mía ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué puto cerdo! Ahí va a venir uno Voy a tirar una stun y le espero Si van a jugar así de guarro Se haga guarreo yo también No te preocupes No, va a dar toda la vuelta Va a subir por aquí O están esperando, ¿sabes? No sé Yo estoy quedándome aquí Y si guarrean ellos Yo también guarreo, ¿sabes? No tengo ningún problema O sea, si van a jugar así de cerdos O sea, ¿cómo se puede ser tan Putamente rata, tío? O sea, entiendo que estás esperando En el respawn o lo que sea Pero lo que no entiendo Es hacer eso, tío Madre mía Venga, pilla Come polla Voy por aquí Comer polla Come polla Bueno, hemos ganado la partida No puedo sacarme los paraquitistas Bueno, sí Me los saco Creo que me los he sacado, ¿no? Finalmente Madre del amor hermoso Yo no sé quién ha sido el guarro ese Pero creo que no había visto Una técnica tan guarra en mi vida ¿Sabes? Madre mía Como han comido polla aquí Había que ponerse en modo En modo hater Así que bueno, chavales Pues por aquí despedimos Este videíto Del parche Probando un poquito la Gagor Porque, sinceramente La veo guay O sea, mientras tengas un poquito de habilidad con ella Está muy bien Así que nada más, gente Lo dicho Si os ha gustado Me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!